Uno de los temas que repercute estos últimos días aquí en la ciudad de Venado Tuerto es el tema de los asociados y lo que tiene que ver con la energía eléctrica, por supuesto también la institución allí, la cooperativa eléctrica y por eso vamos a tener la palabra de los tres concejales en representación del Partido Justicialista, Patricio Marenghini, Débora Domínguez y también Pedro Bustos. Muy buen día a los tres. ¿Qué tienen para contarnos y explicar acerca de esto? Muy buenos días. Bueno, gracias por esta oportunidad de contar un poquito la preocupación que hacemos eco de la preocupación que tienen la mayoría de nuestros ciudadanos benadenses por la situación en la que estamos atravesando, no solamente como ciudad, sino también podemos decir como país en relación a un contexto de tarifazo. Bueno, en lo local está habiendo muchos cortes, sabemos muy bien la situación que estamos atravesando en relación a la cooperativa eléctrica y también la imposibilidad que tienen nuestros vecinos de pagar las tarifas por este aumento y por estos precios que, bueno, se hace muy complicado. Entonces, por supuesto que motivados por la preocupación y por la cercanía con el vecino, siempre estamos tratando de pensar qué es lo que vamos a hacer desde nuestra posibilidad, que a veces parece ser poco lo que podemos hacer, más allá de estar cerca y estar presente permanentemente, desde nuestro rol como legisladores, qué podemos hacer. Y bueno, presentamos una resolución que algunos compañeros van a contar, pero bueno, es lo que pudimos plantear. Muy bien. En este sentido, alertábamos aquí mismo en el Consejo cuando problematizábamos qué pasaba si se aprobaba el presupuesto nacional 2019, que traía consigo muchos ajustes, muchos recortes entre ellos, y hablando de emergencia social tarifaria, se elimina a partir del 1 de enero, se elimina la tarifa social nacional, donde en Venado Tuerto traía un beneficio de más de 2.000 familias, donde, bueno, faltando ya solamente un mes para que cese esa tarifa social, hubo un anuncio de parte del gobierno provincial que durante enero y febrero se haría cargo el gobierno provincial de esa tarifa social que el gobierno nacional recortó, pero lo anuncian y lo afirman que van a absorber ese beneficio solamente en los usuarios de EPE, recordando que Venado Tuerto el servicio lo presta a una cooperativa y lo que estamos de alguna manera buscando o solicitando es una confirmación si se van a hacer cargo el gobierno provincial también de absorber a los usuarios de cooperativas, como es el caso, insisto, de Venado Tuerto. Necesitamos lo antes posible esta confirmación porque, en caso contrario, si ya tenemos problemas de morosidad o problemas para pagar una factura de luz, imagínense si se saca la tarifa social eléctrica en estas 2.000 familias. Caso contrario, tendríamos que volver a juntarnos como lo hicimos la semana que viene para justamente buscar una estrategia en común para que los venadenses, o sea que ningún venadense, esté sin un servicio tan básico como es la luz. Bien, por su parte el doctor Pedro Bustos, por supuesto aquí concejal. Sí, en esto el pedido formal fue no solamente Venado Tuerto, dado que, como decía Patricio, nosotros ya tenemos presentado que la provincia tiene una tarifa social, la EPE tiene una tarifa social que solamente se lo da a sus afiliados. Teníamos también todos los santafesinos una tarifa social nacional, esa es la que se va a sacar y la que nosotros queremos. El pedido formal es una resolución técnica a la EPE y al Ministerio de Energía para que esa tarifa social sea absorbida, la de todas las cooperativas que hay en la provincia y que no siga habiendo esta equidad, porque ya había una tarifa social provincial solamente para algunos santafesinos y se atenúa y se profundiza más esta discriminación cuando no solamente nos pasa a los venadenses con la eléctrica, sino con cooperativa agro-sanitaria donde el criterio de la provincia es seleccionar a distintos tipos de santafesinos. Por eso algunos hablan de clase 1 y clase 2 de Santa Fe. Sí, nosotros queremos que, en este momento, como estamos con los tarifazos, que, por favor, a todas las cooperativas de la provincia de Santa Fe se les cubra la tarifa social nacional. Eso es el pedido formal que estamos haciendo. ¿Algo más para agregar? Muy concreto y completo. No, muy bien. En esto, como siempre, a los venadenses nos resultó muy positivo es institucionalizar las problemáticas y los pedidos. Vamos a estar, como lo hicimos siempre, trabajando con instituciones intermedias, con actores sociales para aunar esfuerzo y no solamente, en este caso, solicitar una respuesta formal de lo que va a suceder con la tarifa social eléctrica en la provincia de Santa Fe, sino también vamos a solicitar que tengan el 10% de descuento que están teniendo los industriales. Por ejemplo, que los usuarios de cooperativas no lo tienen y nuestros industriales hoy están pasando por un mal momento, por la baja en las ventas, la merma por consiguiente de la producción. También los beneficios que se tienen en todo lo que es parques industriales. Hay una tarifa diferencial en los parques industriales por parte de la EPE que los subsidiamos todos los santafesinos, pero se ven solamente beneficiados los usuarios de EPE. Venado Tuerto quiere lo mismo, por eso todas las entidades intermedias, actores sociales, entendemos que todo el arco político vamos a hacer fuerza para que también esos beneficios los tengan los venadenses, que hoy por hoy no se está pasando por un buen momento, lo verán con los despidos, lo verán con los tarifazos, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, comercio cerrando. La verdad es un panorama que queremos que cese y que entendemos que unidos y solicitando todos juntos es donde siempre Venado Tuerto logró las mejoras. Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias a los tres, Patricio Marenghini, Débora Domínguez y Pedro Bustos, concejales del partido.